Peña estaba con la cabeza caliente, obviamente, después del partido y de una derrota que, así como lo explicabas por los argumentos que brindabas, no estaba en los papeles para Bolívar. Bolívar quería acomodar, bueno, su séptimo triunfo en el campeonato y ponerse puntero no lo ha hecho, ¿no? Eso está muy claro, podía haber pasado a Villestrón y si no ha sucedido eso, tendrá que buscar una victoria frente a Always, es una semana difícil para Bolívar y luego el viaje a Guayaquil. A ver, en el tema de Poveda, la primera falta para Tarjeta Amarilla, y creo que existió, un poquito analizando ese tema de los árbitros, ¿no? Y luego, en la jugada de la expulsión, a mí la verdad que me deja la duda porque va con la roja directa. Ahora bien, podía haberle sacado una amarilla y seguramente también quedaba expulsado Poveda. Y en la que reclama Peña, y sí le doy la razón, es en el tema de Candia. Jordi Candia tenía tarjeta amarilla y triple jugada en el segundo tiempo, que ameritaba para otra tarjeta amarilla, y mira cómo de inteligente se portó, cuando lo tocamos al Pepe Peña, el Pepe agarró y lo sacó del partido, porque ya se dio cuenta cuando faltaba como 15 minutos para que termine el partido, y lo metió al marquileño, porque sabía perfectamente que Candia estaba al borde de la cornisa. Y el penal... Me parece que no le mostró una segunda tarjeta amarilla. El penal es penal. ¿Y el penal que reclama Peña sobre Herbías? En realidad es sobre el Pato Rodríguez. No encuentro en el análisis... No, hay una jugada sobre Herbías, Gonzalo, con Saspe, que reclama Herbías... Entonces habría una más que puede verla.